Yo quería decirles que me encontré con unos gustavos impresionantes que tienen trabajantes, que tienen, que tienen, dar el paso adelante, lo veo en los ojos, lo veo en la escala, lo veo que implican, lo veo que quieren, y eso a mí me reconforta como me reconforta a todo el cuerpo de nosotros, porque nosotros no nos conocíamos, y en una semana tuvimos que hacer, no una amistad, sino un compañerismo del bueno, del bueno, y bien lo hemos logrado los niños, lo hemos logrado, veanme, se los ve en el entrenamiento, después en el entrenamiento, cuando juegan, a un toque, eso es, así, así tenemos que progresar, así se progresó, y como dije, acá nadie tiene el puesto ganado, acá cada pelota es la vida, va con la cabeza, va con la cabeza, va con la cabeza, porque después nos vamos a ver, nos vamos a ver en televisión, estaris, no, no, hay que ir, hay que ir muchachos, ¿eh? Por eso, los felicito de verdad, vamos, a ver. Música